Muy buenos días amigos galleros todos, bienvenido una vez más a su espacio La Esquina de los Galleros, un espacio donde semana tras semana le llevamos información sobre la gallística internacional y algunos tratamientos y cuidos sobre el gallo de pelea. Queremos recordarles que siempre que este su espacio llega a ustedes a través de gallerosoy.com, La Esquina de los Galleros en Facebook, La Esquina de los Galleros en YouTube y José Batista en los canales de YouTube y en Facebook respectivamente. Además en nuestra sección de La Esquina de los Galleros en globalnoticias.net. En el día de hoy, como de costumbre, siempre iniciamos con los saludos de la persona que se asesinan a nosotros, se acercan a nosotros. Queremos saludar de inmediato a un joven en el Mamey, Puerto Plata, propietario de La Traba, El Cuervo, Spor, se llama Carlos Taveras. También queremos aquí entrar ya a lo que es el Facebook para saludar a todas estas personas que nos han enviado mensajes y que quizá no podamos hablar de todo de ello, pero sí quisiéramos saludar a Henry Spencer Valverde Rubina, también a Josué Mesías Vendesa Chamarro, a Luis Cruz, el monje, también a Juan Lozada, Gallo A. Jerez, a Juan José Rodríguez Lozada, también a Miguel Reyes de Traba Reyes, también a Eric, el pollo Zapata, también a Traba Eric, también a Traba Los Ofoques de Escuela, a Edgar Ordoñe, Arturo Berigüete, Gallo La Ley, Criadero San Cristóbal, Alberto Sánchez Azabache, Traba Los Primos, en fin, un grupo de amigos. También queremos ir ya inmediatamente a lo que es la página de la esquina de Los Galleros y vamos a ver ahí unas cuantas personas que nos han pedido algunas informaciones y solamente vamos a mencionar su nombre de ellos, pero queremos recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Jaime Dorley y su Traba La Barranquita y La Canela. Jaime Dorley con los mejores ejemplares que usted necesite para reproducir, para habilitar, para participar en algún torneo o simplemente para iniciarse como criador. Puede ponerse en contacto a Jaime Dorley, a Jaime Dorley, arroba, hotmail.com o ponerse en contacto conmigo que yo le facilitaría su número de teléfono. Además, nuestro amigo Edward Tejeda y su Traba Tejeda Sport, Tejeda Sport e Inversiones Tejeda tiene los animales que usted necesita, también el príncipe, de la línea de los príncipes, así que si usted está interesado en obtener un padrote de la línea de los príncipes, puede ponerse en contacto con nuestro amigo Edward Tejeda a los teléfonos en 646-288-9479. Nosotros vamos a continuar aquí en la esquina de Los Galleros en Facebook y vamos a saludar a Wilfredo Castillo, también al Galpón Fina Estampa de Perú, a Ismael Alexander Díaz, también al Carlos Francisco Piva Moreno, también al Criadero en La Loma, como dice, se llama, también a Anthony Varga, Martín Pérez, también a Sandy José Pérez Capellán, a Sandy Pérez Pérez, José Capellán también. También vamos a apocar aquí a algo que queríamos hacernos tal y es que nuestros amigos de Cuba, nuestros amigos cubanos, ya han formado lo que se llama la Asociación de Criadores de Gallos de Combate Cubano y acaban de incorporarse a lo que es la ACNE, la Asociación Mundial de Criadores de Gallos de Combate. Esta página que ha aparecido en Facebook está dirigida por un joven cubano residente en Chile, pero que sus gallos siempre están a la expectativa y siempre vive en contacto con todos los galleros del mundo. Nosotros queremos felicitar a la página de la Asociación de Criadores de Gallos de Combate y Exhibición Cubana por su nueva incorporación a la Asociación Mundial de Criadores de Gallos de Combate y Exhibición. Andamos buscando esa página, pero ahora mismo no la encontramos porque queríamos darle a ustedes más informes sobre lo que es esa página. Así es que los cubanos residentes de Miami que tienen y quieren conocer parte de esa página pueden buscar esa página que es la Asociación de Criadores de Gallos de Combate del Mundial. La Asociación de Criadores de Gallos de Combate y Exhibición Cubana por una persona que sabe y conoce bien de lo que es la gallística cubana. Más adelante continuaremos con la parte gruesa de este espacio, la esquina de los galleros. De regreso aquí con ustedes, vamos a tratar un tema que es muy importante en este periodo, en esta época del año. Nosotros entramos en los países de la franja del trópico, entramos en lo que es el de plume. El de plume es cuando los gallos comienzan ya a botar toda la pluma vieja para pasar a un nuevo plumaje. Nosotros generalmente creamos una dieta alimenticia especial para esos animales y lo colocamos en lugares específicos para que pasen el periodo del plume, la muda, como también se le llama en algunos lugares. Pero casi nunca nos preparamos para cuando esos animales salen de la muda. Nosotros hemos investigado algunos temas relacionados a esto y es muy importante que usted se mantenga mojando el animal que está de plume o en la muda durante todo el proceso. Pero a la vez debe irse preparando para cuando esos animales salen de la muda. Cuando esos animales salen de la muda, vienen con una pluma muchas veces brillosa, otra vez se opaca. Nosotros tenemos que tener un programa para bañar esos animales en la pluma. Que el bañar esos animales no dura más de 15 a 20 minutos, 10, 15 minutos cada uno de esos animales. Cuando nosotros traemos animales, en la mayoría de los casos, no generalmente, pero en la mayoría de los casos, como se ha mantenido en un espacio de asignación y son plumas nuevas, algunos animales traen consigo muchos chinches, muchos insectos, parásitos que les comen la pluma. Nosotros debemos mantener, ya prepararnos para cuando regresamos del de pluma, tener unos champús, rinces. Algunos rinces que venden, no voy a dar nombre, algunos rinces que venden, nosotros los podemos utilizar para bañar esa sabe, disolverlo en el agua y bañarla y colocarla en un lugar para que se seque la pluma antes de llevarla a su lugar donde descansa el animal. Muchas personas utilizan algunos productos veterinarios que se usan para lavar el ganado. No sabemos hasta qué punto pueda perjudicar o no porque existen champús especiales, pero da resultado porque en mi caso, yo en una ocasión lo usé y me dio resultado. Una solución que se usa para bañar el ganado que uno la disuelve en una pequeña proporción en agua y baña a sus animales. Para eso lo puede bañar, inmediatamente sale de la muda o esperar a que llene bien todos sus cañones para usted colocarlo, hacerle esos baños con esos champús especiales. Además de que la alimentación que usted debe utilizar también debe ser una alimentación que pueda soportar la cantidad de proteína que necesita el animal para extraer, regenerar ese plumaje. Una vez hecho todo eso, que ya usted tiene esos champús y esas cosas guardadas para cuando el animal sale, usted debe proceder a lavar los animales e incluso antes de ir sea a una exhibición, sea al combate. Muchas personas antes de ir a una exhibición revisan el animal para eliminar en él alguna pluma rota, destruida y proceden a bañar el animal. Muchas veces de 48 a 72 horas antes de que se presente la exhibición. Los bañan, los ponen bien bonitos, los ponen a secar en un lugar donde le den un poco de sol. No necesariamente tienen que ser 24 horas, pero sí también, después que nuestros animales están ya con su pluma bien limpia, bien brillosa, bien colorida, nosotros debemos tratar de sacar un poco esos animales al sol para que le dé un poco de sol en el día o ubicarlo en una posición donde los rayos solares puedan penetrar a sus respectivos rejones y mantener lo que se llama el estado de la pluma saludable y brilloso. Muchas veces nosotros no llegan de pluma y ya tenemos un gallo que está completamente malo de pluma porque se parten los rizos, se parten las plumas de la cola, se parten las plumas de las alas. Esto es producto de que algún parásito está debilitando, debilitando ese folículo, como le llamaríamos, de la pluma y quiebran fácilmente. Por eso nosotros debemos mantenernos al tanto de la alimentación, de la higiene y de utilizar un buen riz o champú para lavar esos animales. Nosotros en esta oportunidad no vamos a dar ningún tipo de champú, o sea, no vamos a decir una marca específica, pero sí queremos recomendarle a ustedes que se mantengan atentos ya que próximamente ya estamos en el de pluma y a partir del mes de noviembre, octubre, noviembre, ya en noviembre comienzan los gallos a estar el vuelo de pluma y usted tiene que comenzar a dar el cuidado que su gallo se merece para que tenga una pluma bonita, sana, limpia y brillosa como es de costumbre. Recuerden que un gallo en mal estado, cuando entra a la valla, va muy desproporcional en la pota, pero cuando usted presenta un gallo en buena condición, bien limpio, en buen estado, es muy posible que usted atraiga a un público, atraiga a una persona e incluso hasta para vender el animal, un animal que luce bien, que luce con su pluma brillosa, que luce bien limpio, es un animal que tiene más posibilidades de que atraiga a los demás. Queremos recordarles que este espacio lleve a siempre por ustedes a través de gallerosoy.com, este, la esquina del gallero de Batista y recuerden que la gallería VIH, nuestro amigo, mi hermano, Isidro Tejera y un servidor, estamos siempre listos para presentar el animal que usted necesita. Si usted quiere obtener uno de nuestros animales, puede hacer contacto con mi teléfono que aparecen al final de este espacio y nosotros lo compraceremos de inmediato. Queremos darle las gracias a esas personas que han hecho posible, hecho posible que haya la posibilidad de que nosotros podamos, podamos estar presentes en los torneos que se celebrarán en Santiago desde el lunes, el próximo lunes, dos días, día cinco hasta el día 10 de octubre. Nosotros tenemos la intención de poder ver si podemos llegar y desde ahí hacerle a ustedes algunos reportes o algunas entrevistas con los mejores criadores que se darán cita en ese evento gallístico internacional. La esquina de los galleros tiene mucha posibilidad de estar ahí presente para hacerle las preguntas que ustedes constantemente quieren hacerle a esos criadores pero que no se la pueden hacer porque no tienen el contacto directo con ustedes. Así que nosotros vamos a dejar este espacio para que ustedes a mi correo me pongan preguntita corta que ustedes quisieran hacerle a algunos de los criadores que van a estar dándose cita en Santiago en el próximo mes de octubre. Gracias por estar con nosotros siempre y recuerden que los gallos solamente hacen tres cosas ganar perder y entablar y se pueden huir porque también tienen dos patas. Hasta la próxima entrega amigos galleros todos.